Indudablemente que para mí el desafío más importante de mi carrera, no solamente como entrenador, sino incluso como jugador, la gran meta que nos proponemos con este nuevo emprendimiento acá en Rosario es muy grande y muy placentera, teniendo en cuenta que podemos conseguir un objetivo muy grande para este club. Yo considero al torneo Nacional B uno de los más difíciles del mundo, independientemente de qué equipos lo jueguen, por el diseño que tiene, por los viajes que hay que realizar, por los rivales que hay que enfrentar, las canchas que hay que visitar y todo ese tipo de situaciones hacen que lo considere uno de los más complicados del mundo. Yo soy consciente que tuve que hacer muchísimas concesiones en cuanto a la parte deportiva o la parte futbolística, dejando un club como el que dejé en Chile, jugando competición internacional después de haber hecho una temporada muy buena. Pero hay algunas situaciones que tienen que ver más con lo emocional o con lo sentimental, que me obligan a mí a tomar algunas decisiones entre las que estaba venir a dirigir a Central. El proyecto futbolístico de Central, independientemente de quién sea el entrenador, en cada una de las situaciones que puede llegar a estar, siempre va a ser la de ascender, no hay otro proyecto en este club que mientras esté en la B, no sea otra que ascender. Los proyectos de los entrenadores duran cuatro partidos o cinco partidos, no más de eso. La idea del club es ascender, mi idea es ascender, creo que tenemos el potencial, las ganas, y vamos a poner nuestro empeño en lograr el ascenso, y ojalá podamos conseguir. A partir de ahí ya veremos. Yo no quiero adelantarme demasiado con el tiempo ni ponerle plazos a mi estadía acá en Central. Yo he visto a muchos jugadores que han surgido de las divisiones inferiores, creo que para realmente explotar al máximo su potencial necesitan rodearse de gente con experiencia, que esté en estos momentos en el club o que venga si es necesario, pero lógicamente que es obligatorio, indispensable para una institución como esta, utilizar los jugadores que se van formando en las divisiones inferiores. ¿Ya tenés definido el cuerpo técnico? Sí, viene Manolo Suárez, que fue mi ayudante en la católica, que es chileno, y viene Jorge Fleitas como profe. ¿Vas a sumarle por ahí a alguien de aquí también? En su momento se había hablado a lo mejor de alguien para que también sea el segundo ayudante. Seguramente vamos a sumar, Jorge va a sumar un profe más, y yo seguramente sume otro profe más, otro ayudante más. ¿Tenés refuerzos? ¿Quién quiere sí o sí en su equipo también? ¿Tenés refuerzos? ¿Tenés refuerzos? ¿Quién quiere sí o sí en su próximo equipo? No, uno solo quiero. De nombre, ¿eh? Ferrari. Paulo. Paulo Ferrari. Paulo Ferrari. Sí. Y le interesa también a Gonzalo Belloso. Entonces, ¿hay fuerzas como para hacerlo? ¿Lo estás dando como que ya está eso? No. ¿Lo querés? No, ustedes me piden un refuerzo, el único nombre que doy es Paulo Ferrari, con toda la dificultad que sabemos que puede llegar a haber, pero creo que es un jugador que Rosario Central puede llegar a tener. ¿Pedís que se quede, Brown? Después de los nombres individuales, los vamos a ir viendo. Brown es un jugador que me interesa, que tiene experiencia del último año habiendo jugado en Nacional B, pero vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los días. Ojalá pueda seguir con nosotros. Creo que es uno de los símbolos de este equipo y vamos a hacer todo lo posible para que se quede con nosotros. ¿Y Sigueroa? Lucho está en el club y lo consideramos siempre y cuando él tenga la predisposición para quedar. ¿Se me queda el otro, Kili? No, Kili ya me parece que no está en el club. ¿No te interesa el otro? No he hablado con el Kili, pero no hablo de jugadores que no están en el club, en este caso el Kili.